Música Nuestro diputado Juan Carlos Mendoza presentó una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa en la que solicita formalizar los lotes a las familias residentes en comunidad Emanuel de Santa Ana. Estas personas se asentaron en terrenos propiedad del Estado tras resultar afectadas por la erupción del volcán de Santa Ana y posteriormente por el huracán Están en octubre de 2005. Ya después de 12 años de habitar en la comunidad Emanuel pues ellos, los habitantes puedan ser propietarios del lugar donde habitan y para eso pues este proyecto de decreto pasará a la comisión correspondiente en la cual vamos a estar acompañando para darle seguimiento y poder llevar a realizar los sueños de todas estas familias que estamos hablando que son más de 470 familias y que son personas trabajadoras, humildes y bien organizadas y eso es lo más importante y que pues su momento de la vida los llevó a tomar esas tierras ya que por problemas climáticos tanto de huracanes y temas como el volcán Ilamatepec que hizo erupción y otras diferentes problemáticas y que bueno que han logrado hacer cada uno de ellos su vida en ese lugar y nosotros como diputados debemos de darle fiel cumplimiento a la Constitución de la República que habla que hay que darle vivienda digna a todos los salvadoreños. Cada uno de ellos pues sea propietario y que esa seguridad jurídica nadie se las quite y ellos puedan ser dueños y poseedores del lugar donde habitan y que en un momento dado pues el mismo proyecto de decreto da un tiempo establecido que ellos ya puedan hacer el uso que ellos necesiten pero que puedan vivir ellos y su familia muy tranquilamente en cada uno de sus terrenos. Por su parte Maritza López, presidenta de la ADESCO Emanuel agradeció el respaldo del legislador de Gana ya que significa que en un futuro tendrán la certeza jurídica de las propiedades donde habitan. Seguridad jurídica porque a pesar de que se trabaja y se trabaja para nosotros es imposible poder adjudicarnos una vivienda en otro lugar con las leyes, con los créditos, con todo eso entonces es bien difícil para una parte de la población que no se ve existen un montón de financiamientos y todo pero no alcanzamos algunos entonces esto es bien importante sentir el apoyo de, digamos, del diputado sentir el apoyo de saber de que hay alguien que nos entiende y nos comprende tal como somos como personas de humildes, de pocos recursos, humildes pero también un poco inteligentes por buscar el apoyo donde debe de ser. Para el informativo Gana, Enrique Maldonado.